El objetivo prioritario de la acción de nuestro gobierno es generar las condiciones para la creación de empleo. Para eso anunciamos nuestro compromiso en la elaboración de un plan de empleo. En ese plan básicamente incorporábamos un ambicioso programa de apoyo a los emprendedores y hoy tenemos la suerte de suscribir el segundo instrumento financiero de apoyo a este plan. En este caso suscribimos un convenio para poner a disposición de esos emprendedores 25 millones de euros a través de préstamos que podrán obtener los emprendedores que presenten un proyecto que sea viable y así sea evaluado por los servicios de empleo y que estará avalado por AvalMadrid. Esta línea de crédito va a beneficiar este año, esperamos, a más de 500 emprendedores y eso debe de servir también para crear más de 1.500 puestos de trabajo en nuestra región con estas iniciativas. Gracias a los apoyos económicos que AvalMadrid está dando se crean dos empresas al día en nuestra región, lo cual es muy importante. En los últimos cinco años se han creado 3.400 empresas que han supuesto 8.000 puestos de trabajo más en nuestra región. Invitar a todos los emprendedores y a todas las organizaciones que me acompañan en la mesa empresariales a que nos sirvan de canal de distribución de la información, de facilitación del conocimiento y de la tramitación a todos esos emprendedores y que estos esfuerzos que estamos haciendo de verdad se conviertan luego en iniciativas reales, generadoras de proyectos y de empleo que es creo el compromiso y el objetivo que todos compartimos. ¡Gracias!